Colombia cayó en el alto ante Bolivia con golazo de Miguel Terceros. La prensa colombiana quedó triste y furiosa tras la dura derrota. Bienvenidos a un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la información aquí en vuestro canal. Si había dudas de que el estadio municipal de El Alto se había convertido en el as bajo la manga de la selección de Bolivia para ir al mundial de 2026, este jueves se ha confirmado. El equipo del altiplano ha vencido 1-0 a Colombia en su temida localía a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Ha caído el único equipo que no había perdido en las eliminatorias más difíciles del mundo y Bolivia, el otrora comodín de las eliminatorias, ha enlazado su tercera victoria consecutiva, tras haber vencido en las dos fechas pasadas a Venezuela, también en El Alto y a Chile a domicilio. La derrota no significa peligro para Colombia, que sigue en la parte alta de la tabla. Sí representa un cambio para Bolivia que sube de manera parcial a la quinta casilla y empieza a disputar un cupo directo al mundial para poner fin a la ausencia que comenzó cuando fue eliminado en el mundial de 1994, paradójicamente también en Estados Unidos. Puesta la altura, el primer tiempo comenzó con un sol intenso que iluminaba todo el rectángulo del campo de juego y una hinchada boliviana que empujaba a su selección, envalentonada tras las victorias de las fechas pasadas. A pesar de la posibilidad de convocar a jugadores experimentados en la altura, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, apostó por mantener la columna vertebral del equipo con el que llegó a la final de la Copa América y que mantenía una marcha sin errores en las eliminatorias, con James Rodríguez y Luis Díaz como punta de lanza. En los días previos al partido, se mostró cauto, pese al envión anímico de la victoria contra Argentina en la fecha pasada y a la estadística de no haber perdido en Bolivia desde hace 21 años. El equipo local, por su parte, optó por una alineación compuesta sobre todo por jugadores habituados a la altura. Las primeras acciones de juego fueron previsibles, pero no por ello menos peligrosas. Bolivia enfiló su artillería y probó desde media distancia a Camilo Vargas. Tres disparos potentes probaron al portero del Atlas de México que supo responder volando de palo a palo. Lorenzo, vestido con su atuendo cabalístico con camisa vinotinto, miraba inquieto a través de sus gafas oscuras de sol. El balón corría rápido en la cancha y dificultaba el control de los pases largos, pero Colombia reaccionó pronto al asedio boliviano y a los cinco minutos de un juego que ya pintaba intenso, tras un centro desde el sector izquierda, Roger Martínez buscó de cabeza sorprender la portería rival custodiada por Guillermo Vili Vizcarra. El remate, débil, no representó peligro. Bolivia volvía a buscar de media distancia el gol, pero siempre encontró una respuesta de Vargas y de la saga que lo respaldaba cuando el balón se hacía incontrolable. El juego, en el que hasta entonces ambos equipos trataban a su manera y con sus recursos ganar algo de ventaja, pareció tener un quiebre con la expulsión de Héctor Cuellar tras una falta como último defensor contra Roger Martínez que tuvo que salir lesionado. La afición colombiana recordó la violenta falta del mismo Cuellar contra Luis Díaz en un amistoso que disputaron poco antes de la Copa América de Estados Unidos, en junio pasado. Sin embargo, los bolivianos, aupados por sus seguidores en las tribunas de El Alto, seguían buscando hacer daño a la portería de Vargas y lograron vulnerarla, aunque el gol fue anulado por un fuera de lugar. Colombia, queriendo aprovechar el jugador de más, intentó aproximarse al área boliviana por los costados. Llegó por la derecha, llegó por la izquierda, pero por ningún lado John Córdoba, el sustituto de Martínez, logró convertir para los cafeteros. Sí, en ceros, ambos equipos se fueron a los vestuarios. Para el segundo tiempo, Lorenzo cambió la vocación del equipo y sacó a Mateus Uribe para mandar a Richard Ríos en busca de un mayor peso en el ataque. Pronto el volante del Palmeiras se hizo presente con un remate de media distancia que no logró controlar del todo el portero Vizcarra, pero tampoco pudo aprovechar Córdoba, a quien no se vio cómodo mientras estuvo en el campo. Poco después de dilapidar esa opción, se hizo realidad lo que la tradición popular dice de los equipos que no aprovechan sus ocasiones de gol. Miguel Tercero se encaró por el sector derecho, evadió a tres rivales y con el arma letal de la media distancia en la altura, fulminó a Camilo Vargas con un remate esquinado, imposible de atajar. Quedaba media hora por delante y Colombia no lograba hacer valer la ventaja del jugador de más. Bolivia mantuvo el orden en defensa a la espera de algún contraataque que le permitiera sentenciar el juego. La tricolor insistía, de media distancia, desde los costados, con James Rodríguez buscando soluciones, ideando un plan que le permitiera a su equipo rescatar un empate que a 4.150 metros habría sabido a victoria. Nada funcionó. Los cabeceadores que en otros juegos han llevado al triunfo al equipo, este jueves no aparecieron. Los pases largos se hacían difíciles, los desplazamientos eran cada vez más cortos y lentos, el equipo cayó en el desespero. Al minuto 88 pareció que el partido todavía tenía historia cuando John Córdoba se lanzó para buscar un cabezazo que pasó a menos de tres dedos del balón, que siguió derecho y salió del campo. Fue la última opción con peligro del juego. Con la victoria celebrada a rabiar en la tribuna, Bolivia inicia con pie derecho las fechas de octubre de las eliminatorias en las que, aparte de Colombia, enfrentará también a Argentina de visita el martes. Por lo pronto suma 12 puntos en la tabla y se ubica quinta, a la espera de lo que hagan sus escoltas más cercanos, Brasil, Paraguay y Venezuela en sus respectivos juegos. La tricolor por su parte se queda en 16 puntos y espera pasar la página de un partido cuya previa estuvo llena de intrigas e incógnitas por las condiciones extremas de El Alto para recibir la visita de Chile golpeada en Barranquilla. Con la selección del altiplano en la pelea, la lucha por ir al mundial se aprieta y los seis cupos directos que parecían demasiado en un principio empiezan a parecer muy justos. Con un hombre menos, el equipo boliviano. Y vamos a analizarlo de comienzo a fin. Aquí en equipo F, como siempre nos corresponde hacerlo, con verdadero juicio, sin apasionamientos, pero con un dolor profundo porque a nadie le gusta que su selección, la selección del país, de uno pierda un partido de eliminatoria como lo ha perdido Colombia hoy en La Altura. Se sabía de La Altura, no es mentira La Altura, pero no perdimos por La Altura. Al menos eso pienso yo. Respeto la opinión de mis compañeros, perdimos por nuestros propios errores. Y eso es lo que vamos a analizar. Desde el comienzo, de entrada, con una alineación que hizo el técnico Lorenzo, que prácticamente desbarató el equipo que traía, con el que venía jugando, por la altura. Y por la altura no perdimos. Perdimos porque cometimos unos errores individuales de definición. Usted, cuando el balón viene en la altura, es más difícil. Por ejemplo, esa de Córdoba que paró con el pecho, el balón le llegó muy rápido. Él no se la esperaba. Él no se la esperaba. Porque uno, más o menos, como atacante, recuerda, porque yo recuerdo todos esos patas. No, por eso. En algunas tomamos más decisiones. ¿Van la cancha? No va a ser atacante. Pero, por ejemplo, en esa. En esa que la gente cree, uy, se lo comió. El balón le llegó muy rápido. Porque si el balón le llega más despacio, tiene más tiempo de abrir el pie, hacer cualquier otra cosa. Pero, para terminar, la altura sí es muy influyente en el resultado. ¿Me permite, señor conductor, agregar algo? Sí, porque es que... He guardado silencio. Sí, señor. No, aquí todo el mundo guarda silencio porque todo se pone... No, no, no. No, no, sí. Yo vi que estaba con Oscar y Andrés en una discusión muy interesante. Pero bonita, ¿no? Bonita. Sí, sí, sí. A ver, a mí me parece que el plan de juego que escogió Lorenzo era el ideal. Pero con los jugadores. Bueno, pero, Pacho, ¿ideal por qué? Por una razón. Cuando... Si usted ve todo el primer tiempo, incluida tener uno más, Colombia jugó a lentitud. A lentitud. Y no fue porque los jugadores no quisieran jugar más rápido. Fue porque era claro que ese era el plan de juego. Pero es que, a ver... Lento. Y eso que tiene la saña. Era lógico que no íbamos a salir a correr. Por eso, entonces, ahí no estoy de acuerdo con Víctor que dice que... Que era que no quiera. La altura fue muy influyente. No. Yo siento que Lorenzo dijo, muchachos, zona de seguridad, toques cortos, toques cortos, no nos expongamos, tiremos el balón. También, en eso sí estoy de acuerdo. Solamente Luis Díaz rompió el esquema del plan de juego. Porque le quería correr a todo. Y eso rompía el juego. Pero lo demás se hizo bien. Pero a ver... Se hizo bien. Pero déjame terminar. Se hizo bien. ¿Qué creo que se hizo mal? Por ejemplo, en la jugada de discusión de Edita, yo creo que hubo una pésima toma de decisión de Edita. Porque uno no sale jugando en largo con un lateral. En la altura. El plan de juego decía, juegue en corto. Pero si él no juega en la altura, pues. No, no, no. ¿No lo pusieron por jugar en la altura? Por saber manejar el movimiento del balón allá. Pero en el plan de juego colectivo, la idea era seguridad, seguridad. Y solamente, como decía Faustino, en uno de los programas, creo que en el de Antonio, que fue el que lo dijo, yo no lo vi, me lo recordó Antonio. Dijo, tíremela, fija, una o dos veces le decía al pibe que ahí es. Muy bien. No había necesidad de salir jugando con un lateral, tirarle un balón largo a un lateral. Porque el regreso es lengua afuera. Bueno, muy bien. Entonces, hubo una mala decisión. Y luego la falsa definición. Perdón, Víctor, yo le dije a la producción que veamos qué es lo que está la gente votando en los cuadros de Colombia. Kevin Castaño, por debajo de cinco puntos. Arias, apenas cinco. James, 6.2. A la gente le gustó mucho James. De pronto, no sé, hasta ahora el mejor calificado. Ah, bueno, Camilo. Ah, Camilo. Ah, Camilo fue claro. Santiago, Arias, 6.3. Willardita, 3.7. Coincide con lo que estamos hablando. Creo que Arias lo hizo mejor. Locumí 4.6, Borja 4.7, Mateo Uribe 3.3, que salió para el segundo tiempo. Sí. Esas son las calificaciones como van hasta este momento. Pero fíjense que la gente, a ver, o estamos todos locos, o hay algunos locos, pero eso no salió bien en el comienzo. Es que el hecho de que fuera cero cero, no quiere decir que hubiera salido bien. Exacto. Cuando Mateus y Castaño, que se ven mal, entre otras cosas, los hacen ver mal los bolivianos, porque nadie los apoyó para ocupar el acto del campo, hacen figura, Camilo Vargas, el hecho de que fuera cero cero, no quiere decir, pero por nada del mundo, que la cosa fuera bien, la cosa iba muy mal hasta la expulsión. Pero era para que nos estuviéramos comiendo tres o cuatro de los aportes, Camilo. Es que, ¿por qué sufren Mateo Uribe y Castaño? Por la turma. Porque no tenían apoyo. Nadie lo ha apoyado. No tenían apoyo, Adolfo. No tenían apoyo. Pero Víctor, no, Adolfo, son guardados profesionales. Ah, no, ¿usted cree que allá uno no va a aguantar? No, ya, Adolfo. Pero son cinco minutos. Son cinco minutos del partido, ¿estamos cansados? No, 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 Toño. El cuerpo entre el interior y el lateral lo ocuparon muy bien. Adolfo, fueron 20 minutos que sufrimos, y no sufrimos más porque expulsaron a un guardado de Bolivia. Si no expulsaron a un guardado de Bolivia, sufrimos todo el partido. Eso está claro. Eso está claro. Va, Adolfo. Es decir, ¿hasta cuándo le debe aguantar en la altura a un jugador profesional el oxígeno? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo relativo? Me estoy preguntando. Adolfo. Le estoy preguntando a usted que jugó. Adolfo. ¿Usted se cansó a los 10 minutos? No, al primer minuto. Ah, no, entonces no había lugar. No, a los 10 minutos. No, al primer minuto no había lugar. ¿No había lugar? Pero es que no, ese, ¿cómo que no? ¿Papu se cansó Lucho Díaz? No, no, no. Todos caminaban, todos caminaban, todos caminaban, nadie corría, el único que corría, Luis Díaz, y lo tuvieron que dejar acá. El propósito era ese durante todo el partido, nadie está diciendo que el técnico va a ser tan... No, no quiero decir que los va a mandar a correr como corren a nivel del mar, pues por supuesto que no. Claro. El propósito era jugar, caminando. Adolfo, eso no es un mito. Es que lo estás hablando como un mito. No, no, no. Eso no es un mito. Eso no es un mito, Adolfo. Eso es lo más difícil que hay en Bolivia. Por eso Colombia perdió hoy, porque es muy influyente la altura. No. Muy, muy, muy. Pues es que lo que pasa es que yo... No, no, yo me he dicho que no. Muy influyente. Oye con lo que estoy diciendo. Colombia no perdió hoy por la altura. Pero es influyente porque te condiciona, Amelia. Sí, pero la inexperiencia se dedica. Usted tenía preparado eso, perdemos y decimos que hoy por la altura. No, no, no. Perder un gol en condiciones normales... Hay manera de perder. Hay manera de perder. Hay manera de perder un gol en un partido normal, en condiciones normales, con un equipo que tiene uno menos, es complicado pero perderlo y cuatro perder cuatro goles en la altura con uno más todos los programas de todas las cadenas a nivel nacional e internacional, antes de un partido, se habla de eso en todas se habla de eso, o no me vengan que nosotros no hablamos toda la semana de eso de la altura, hablamos toda la semana de eso, porque es muy influyente no nos digamos mentiras pero no se quede con lo que se habló antes, mire el partido es que salió es que lo muestrense es que veo el de que perdimos por la altura no, 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 es muy influyente la altura, siempre no, no, no Córdoba estaba demasiado desmotivado, estaba ansioso estaba nervioso en dos minutos ya hubo remate lo que pasa es que ya había pasado lo peor a pesar de que no se planteó o bueno, no se planteó no, no salió como se esperaba que es diferente ya había pasado lo peor y Colombia tenía uno más desde ese punto de vista es cierto pues como se pierde un partido en donde ya había pasado lo peor y Colombia tenía uno más se pierde por una desatención y se pierde de manera increíble esto es lo que da bronca esto es increíble no, yo no, yo un pase extraordinario de James es el gol no, yo tiene que ser gol eso es gol pone mal el pie eso no es porque venga de atrás o porque venga adelante pone mal el pie define mal define muy mal y eso cuesta en los partidos y esto pues bueno lo estorbó el defensa y esta no es excusa la anterior es inclusa esta no es excusa y eso no es ni oportunidad de gol por eso otra vez Camilo otra vez Camilo que ahí fue donde empezó a reaccionar Bolivia con un hombre menos allá no llegaron y pues Camilo sacó esta que iba a... otra vez eran poquitos Mateos y Castaño antes de la exclusión esta es de Lucho increíble mire esta es increíble de Lucho eso lo define bien siempre le definó las piernas al Bolivia es que cuando llegó ya llegó ya las neuronas y las piernas iban en contravía entonces entregue la estaba ahogada estaba ahogado al gol mira a donde es Juan a Borja mire como lo saca al otro lado de la cancha ahora quiere que vean el retroceso hombre es que el retroceso mira mira a Marga a la derecha sale a Marga a la derecha sale a ver y la de todo edita a ver muchachos pero mire pero esa tronera Oscar no tengo mal parado el equipo que cuando usted mano a mano tranquilo que pues está usted abre un hueco abre un hueco y después le está pidiendo a los que están detrás es que no es que estaba tan adelante le tiras la pelota Borja y la defensa queda tres defendiendo tres contra uno tres contra uno que sueño un nueve con esa pelota ay yo no y esta ay y esta no esa no la pie esa del tal que le rebotó muy rápido esa iba muy rápido el balón esta tampoco yo creo pues desafortunadamente llegó ahí para mí la que perdió fue la única de la primera y no falta la que perdió también en el minuto de primer tiempo esa fue clarita la de Roger Martínez la primera hay un detalle que pasó con los dos volantes de recuperación porque le están echando solamente pues a ver como se paró Bolivia Bolivia como lo explicamos creo que ninguno de los que está estuvo en la explicación del día martes que hicimos un táctico de como juega Bolivia vaca por un lado terceros por el otro yo lo estaba tú estabas sí señor terceros por el otro lado ellos que hicieron ellos sembraron a los laterales y a los interiores cuatro para dos en la mitad entonces quedaron solamente Cuellar perdón Mateus y Castaño hay dos opciones para ayudarlos teniendo a todos los demás ocupados uno que regrese James James no regresa James no se mete ahí tienes uno menos eso es que a un hueco eso es un error y el otro es que ninguno de los centrales quebró hacia adelante entonces había una tronera de este tamaño y si ustedes ven las jugadas de gol la mayoría de los remates de larga distancia de Bolivia fueron entre Mateus y Castaño porque los dos jugadores quedaron como dicen en el boxeo plantígrados es decir el uno al lado del otro pero había otra manera pero había otra manera para poner 4 para 4 que eran Arias y Díaz no a ellos los ocuparon a ellos los ocuparon terceros que iba por dentro es que terceros no jugó adelante el que jugó adelante fue chura churra churra que salió lesionado además pacho es que mira nosotros planteamos yo no sé si ustedes tocaban el tema también si James debería o no comenzar comenzar el partido sí claro nosotros siempre planteamos eso yo dije yo manifiesté yo dejaría James para el segundo tiempo porque uno tiene que interpretar lo que hizo Bolivia ya sabíamos que iba a hacer eso los primeros 20 minutos nos metieron allá en un arco entonces James no está para ese trabajo James no está para ese trabajo porque es que hay que decirlo no nos puede dar miedo a hablar de eso James no está para ayudar a marcar entonces ahí fue el error ¿por qué? porque estaba Mateo Zuribe y este muchacho castaño solo y James no se les ponía del lado de ellos para hacer una línea de 3 si nosotros hubiéramos puesto una línea de 3 yo creo que le da más dificultad a la selección de Bolivia 4-3 claro 1-2 claro entonces empiece por ahí Víctor no diga que la altura fue determinante en la derrota de Colombia diga que empezó espéreme un segundo influyente yo no dije determinante dije influyente que es diferente yo lo estoy escuchando déjeme terminar empiece por ahí que es un error grave de planificación de partido no por la altura un error grave de planificación de partido comenzar con un jugador que no le puede ayudar al equipo a marcar sabiendo que Bolivia iba a hacer lo que iba a hacer si usted me comienza por ahí y me dice que a los 80 minutos el equipo estaba cansado yo le creo lo de la altura pero no me digan pues que si Colombia perdía con el rival con 11 jugadores era culpa de la altura y que hoy con 10 jugadores también es culpa de la altura no, no, no porque entonces a ver nos volvimos locos todos pues nosotros vamos a perder siempre Bolivia por culpa de la altura yo no dije determinante dije influyente que son dos palabras muy diferentes en el diccionario son dos palabras muy diferentes determinante la de Oscar yo dije influyente si influye mucho en la derrota claro que influye ahora las tomas de decisiones ahí no es determinante la altura porque nosotros somos los que tomamos las decisiones pero si es muy influyente señor Adolfo Pérez muy influyente mire Víctor si Bolivia si Bolivia nos gana a nosotros el partido hoy atacándonos todo el tiempo si nos meten dos o tres no damos pie con bola yo le digo influyente determinante todas las palabras que usted quiera se las saco el diccionario pero en un partido como el de hoy ni influyente ni determinante fueron nuestros propios errores los que influyeron en el resultado y los que determinaron la derrota esa es la manera como yo creo pues que echarle la culpa a la altura a toda hora pues y no 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 nosotros también también tenemos jugadores que actúan mal que toman malas decisiones que cometen errores y eso fue lo que pasó hay una cosa que uno tiene que pensar siempre en estas condiciones límite o sea todo todo puede ser más trascendente como también Colombia podía haberle sacado ventaja a la altura donde haga el gol mire el problema en el que mete a Bolivia entonces como hicimos para llegar si estábamos cansados y la altura nos influye nos acordamos de la altura porque lo perdimos nos acordamos de la altura porque no aprovechamos pero realmente Colombia en la cancha vimos un partido que pudo haber ganado y eso es lo que duele eso es lo que estoy diciendo yo es decir si usted me dice que la altura fue influyente entonces como hicimos para llegar cuatro veces o cinco más o cinco más o cinco más o cinco más ahí sí teníamos uno más pero eso llegamos en el primer tiempo también eso sí fue determinante influyente para llegar tanto que tuviéramos uno más 11 contra 11 Roger Martínez tuvo una muy clara pero ya nos habían podido haber metido un baile porque ya habían tenido en el 16 en el 17 ya muy claritas las de los bolivianos la altura nos sonrió y nosotros no le paramos bolas el día que perdimos allá en La Paz que estaban ustedes que estaba Oscar y demás la altura no solamente fue influyente determinante contundente todo lo que usted quiera nos metió en cuatro hoy no hoy no hoy no hoy no venimos rotundamente a aceptar que la única aplicación que exista para poder decir que nosotros perdimos hoy con Bolivia a ver que la altura fue determinante está equivocado señor Alonso Pérez ese día sí fue muy influyente y determinante que quedamos con 10 desde el primer tiempo ahí sí fue determinante e influyente ahí sí fue que quedamos con 10 y no estábamos acostumbrados a la altura y Bolivia se aprovechó eso y nos hizo cuatro ahí sí fue determinante creo que también también debíamos ya le un reconocimiento no no pero no usted está diciendo que la altura yo le estoy diciendo que fue que nos quedamos con 10 si quedamos 11 contra 11 de pronto no nos hacen 4 nos pueden ganar pero no 4 si quedamos con 11 entonces no es determinante la altura y bueno mis cracks peloteros así despedimos la edición del día de hoy gracias por vernos